El maestro César Hernández El maestro César Hernández Ok, bueno, ¿de dónde? De Cali, Valle Ah, qué bien Sí, nací allá entre Cristo Rey y Las Tres Cruces Ah, ok Bueno, ¿llegar a Bogotá? Llegué en el año 60 exactamente, tenía 10 años Y después hice mis estudios de bachillerato, pero estando en esto Me encontré con un amigo, Orlando Barriga, que fundó varios grupos musicales de rock en aquella época, fue pionero Fundó los Flippers, Goldfingers, que después fueron los Ampex Después fundó los Beatniks, que fue el grupo que hicimos los dos en el año 66 Empecé a los 16 años a tocar profesionalmente ¿Cómo se llamaba el grupo, perdón? Los Beatniks Ah Fue el cuarto grupo de rock en Colombia, después de Speakers, Ampex ¿Quién fueron los primeros? ¿Los pioneros? ¿Quién fueron? Estuvieron Flippers, Speakers, Ampex Que también toqué con ellos cuando se fue la guitarra líder para Inglaterra ¿Ese movimiento se generó fue aquí en Bogotá? En Bogotá principalmente ¿Y debido a qué influencia fue eso? ¿Por qué se dio ese movimiento? No, venía todo el boom de los Estados Unidos, de Inglaterra, de los Beatles y los grandes grupos de rock, de Animals Bueno, el Bispa L, Billy Hall y sus Cometas, que eran un poquito antes, pero vino todo ese boom Vino también el rock mexicano, que nos influyó mucho en Colombia Baladistas y grupos como los Kick-Ets En Argentina también hubo un gran movimiento de rock, muy importante, con los pick-ups y otros cantantes y artistas de esa época Entonces, pues, era, fue para mí, yo le llamo a eso la aurora de juventud Porque vivía algo tan bello que estaba como enamorado Pero no era de una mujer ni algo, sino era de la música y el ambiente Se sentía un amor tan grande y no era el único Éramos todos los chicos de esa época Y tocábamos por amor a la música y así empecé yo Y nunca lo he dejado de tener por la música Para mí es lo más importante del ser humano César, ¿y qué expresaba en ese momento un músico de rock? O sea, bueno, en el caso era con la guitarra, ¿no? Sí, la guitarra, toqué la batería también, el bajo, pero mi instrumento principal fue la guitarra Eléctrica, ¿no? Eléctrica, sí O sea, que influencia, ¿de quién? Yo empecé, tuve mucha influencia del grupo de Ventures de Estados Unidos, los Ventura Y era una música instrumental, que tocaba música de los Beatles, de Chados Todos los temas, pero de esa época, pero eran temas instrumentados Y entonces, pues me dio la oportunidad de desarrollar la guitarra líder en ese caso, ¿no? Básicamente Bueno, entonces, ¿cómo se generó ese movimiento aquí? ¿Qué es? ¿Se encontraron músicos de distintas ciudades? ¿O cómo fue ese movimiento? Bueno, básicamente empezó, recuerdo, en la Feria Exposición Cuando Carlos Pinzón, con Gloria Valencia Castaño Crearon una discoteca que se llamó La Bomba Que después tuvo su sede en la calle 60, en el pasaje de los hippies En la 60 con Novena, por allí más o menos Lourdes Sí, y él trajo a grupos como los Crickets Trajo a Enrique Guzmán Trajo a los César Costa Él fue pionero de la era... Mexicana Entonces Yéyé y Roquera en Colombia Después viene Alfonso Lizarazo con Estudio XV También recuerdo igual, lo primero que hice como profesional fue entrar al Club de Plan Como guitarrista y acompañante de todos los artistas que conocieron ya Claudia de Colombia, Vicky, bueno, muchísimos, Mariluz Y allí nosotros teníamos un programa de televisión diario también Y un programa de radio diario Acompañando a esta gente Pero también hacíamos nuestra música rockera Desde el grupo Los Pitnicks Justamente se llamó el grupo, el primer grupo que yo tuve con Orlando Barriga Mario Cuesta y el ratón en la batería Comenzamos muchas giras por Colombia Y muchas presentaciones en La Bomba, El Diabolo Y muchas discotecas en Bogotá Grabamos un sencillo, no era un sencillo Era un compacto de cuatro canciones Con Estudio XV Y pues fue una época muy rápida, muy linda, muy alegre, muy sana, muy feliz Después ya viene el cambio, entran las drogas Entra... Y en Colombia hay un impacto que derriba A la época del gogo, del yeye, del rock en Colombia Que no ocurrió en Estados Unidos y en Inglaterra Que fue la música tropical de las grandes bandas como Pillos, Caracas, Boys, Melodicos, Orlando y su combo Y esa música vino y arrasó con la era del rock en Colombia Entonces tuvimos una decadencia total cuando yo tenía 19 años Pues una depresión, digamoslo así Tuve que empezar a tocar otro tipo de música Bossa Nova, boleros, baladas de otro tipo Que no fuera rock con los hermanos Mondragón Jimmy Mondragón y Jaime Jaime y Luis Mondragón Fueron mis hermanos de la alma en esa época Y lo siguen siendo en mi corazón Posteriormente Me llama Jaime Mondragón Que se iba a Japón con Jimmy Sanzuil No la onda 3 porque no existía Un grupo que él tenía Que ganaba un concurso para ir a la Federación Nacional de Canceleros A la Feria Mundial de Osaka Y me dice que hermano pues No te quiero dejar en el aire Porque no armas el grupo en el Grill Miramar Que era donde tocaba Jiménez Entonces yo armé el grupo Con varios músicos Un baterista que fue Los Ampes, Oscar Ceballos Otro que fue la bajista de la Columna de Fuego Marco Giraldo Una gran cantante que hubo en Colombia en esa época Fue la primera cantante Cuarta generación Pero en ese momento no era cuarta generación Después hubo cambios Viene Arturo Cataño como cantante Etcétera Y Conocimos a Alfredo Linares Hicimos el grupo con él Entonces él se convirtió en el pianista Y director del grupo Porque yo era el director Pero antes semejante música Tenía que cederle el puesto Y lo hice con mucho gusto ¿Qué año? Mucho con él En el año 1970 al 71 Y Pues hicimos muchas cosas bonitas Ahí era el grupo intermedio Pero no pasaba nada Después viene Jimmy Salcedo Y entra a este grupo Que ya estaba organizado Y entra como pianista Y ahí empezamos ya la Onda 3 Yo le puse el nombre de la Onda 3 Sí, exactamente Él me dijo busca el nombre Y quería que llamara Jimmy Salcedo Y su grupo Yo le dije no Va a ser la Onda 3 Y lo acordamos Y así se quedó el grupo Con ese nombre Entonces empezamos a hacer Mano a mano musical Llevamos dos LPs Muchas giras por Colombia Después ya Yo llevé al grupo A un baterista Que se llama Roberto Fiorilli Sí De los Speakers Sí De Time Machine En la época En el año 66 Nos conocíamos de ahí Baterista italiano Muy bueno Y entonces estuvo con nosotros Unos seis meses Con la Onda 3 Pero después decidimos Los dos salirnos Y armar lo que fue La columna de fuego Banda Con dos trompetas Trombones Con el hijo de Adolfo Castro En la trompeta Sí Daniel Basante Sí 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 Jaime Rodríguez De los Ampex En el bajo Y otros Yo hice algunos arreglos Jaime Rodríguez Hacía otros Dirigíamos los dos Hicimos un proyecto Y un estudio De casi un año De música del Pacífico Del Chocó Básicamente Y de música rock De lo que fue Woodstock En aquella época Hicimos una fusión De música Fue tan buena Que nos resultó Una gira por toda Europa Oriental La vida soviética De seis meses Después ellos ya Fueron a España Y yo no fui con ellos Entonces Se grabó un LP En Barcelona Sí Sí Pues fue un gran experimento Con la jorikamba La manigua de tambores Nunca se había hecho Un fusión así De rock en Colombia Fue la primera fusión Que se hizo en Colombia Y fue muy lindo El grupo no fue muy conocido En Colombia Porque a los seis meses Salimos Que ya salimos al aire Salimos disparados Para la Unión Soviética Y bueno Después entonces Yo ya no seguí con ellos Y me quedé acá en Colombia Y armé el grupo Cuarta Generación Básicamente Empezó con esa cantante Que te dije anteriormente Isabel Ortiz Cantaba en inglés Ella había sido educada En Estados Unidos Tenía una gran voz El Palomo Que era el cantante El bajista Que fue Marco Giraldo Que también fue Columna de Fuego Antes anteriormente El baterista Que fue de Ampex Que era Oscar Ceballos Y ahí empezamos Todo lo que fue La era de cuarta generación ¿Qué repertorio? Teníamos música Balada Tipo Moseades Fue más balada Y un poquito de pop Ok Y bueno ¿No era rockero? No No, no No fue rockero Era balada Pop Ok Y pop Romántico Y todo así Ok Hicimos éxitos Como La Paloma Blanca Bueno Hicimos un Rencauche El telegrama De los antiguos Aquellos Chilenos No recuerdo el nombre Pasteles Verdes No Era un grupo Muy conocido Pero ¿Ustedes hicieron Programas de televisión? Sí Teníamos Muchos Hicimos varios Programas fijos Desde Planta Y íbamos a tener Dos programas semanales De televisión Hicimos Sábados Felices Teníamos Hola ¿Qué tal? Yo era el director musical Y ahí presentaba Nuevas Estrellas Y ahí era La base del grupo Cuarta Generación Después hice Concierto Eso era con Alfonso Lizarazo Sí Después hice Café Concierto Con Alfonso Lizarazo Y el grupo también En fin Además nos llamaban Los otros programas De televisión Jimmy Salcedo Y su programa Consulito Ya estaba ahí No Entonces Grabamos dos LPs Varios sencillos Iniciamos unas giras Por el Caribe Con la cadena Holiday Inn Estuvimos viajando Muchos años Por varios hoteles Y empezamos a cantar música Muy al estilo Manhattan Stansford A cuatro voces Ok Y le mezclamos un poco De música colombiana Y música latinoamericana Pero a cuatro voces A ese estilo De tipo Manhattan Stansford Con música americana Era lo que se tocaba En los hoteles En aquella época Francinatra Son trabajos Ahora más de show Sí Era un show Que duraba una hora Una hora y media Alternamos allá Con algunos países Con Crazy Hawks De París Y bueno Sino muchas cosas Interesantes Lamentablemente No se pudo seguir Con ese formato Porque la cantante Decidió irse a Estados Unidos En un momento En que nos estaban ofreciendo Ir a Las Vegas Pero bueno Eso fue a los años 80 ¿No? Sí Eso fue años 80 75 A los 80 Entonces Después de esto Ya ella se retira Luego con algunas cantantes La hija de Pernito La llamamos María Magdalena Que fue también Un éxito en Colombia Y posteriormente Yo ya estaba Como director De Ángela y Consuelo Y era la reglista Director La acompañaba En muchas giras Y les hice Los arreglos Del último LP Pero su hermana Ángela La hermana de Consuelo Decidió casarse Y se iba a ir a España Entonces yo le dije A Consuelo ¿Por qué no vienes conmigo? Y era encantada Y pues nos conocimos mejor Después nos casamos Y se convirtió en mi esposa Sí, claro Y mis hijos Sí, claro Y bueno Hasta el momento Seguimos Y Actuamos en aquella época Ella y yo Como Directores musicales De la Teletón Durante 13 años Con Carlos Pinzón Y colaboramos En esa obra Digamos Totalmente free Y gratuitamente Para ayudar A los niños valios Una obra que Me encantó Y emprendimos Y ella me ayudó Muchísimo El bastión También De esa obra Con Celito Con la esposa De Carlos Pinzón Que era Elena Suárez Entonces Sí Después ya viene La época Del 82 Fue cuando Ella entra al grupo Y empieza A venir la música Pero Que fue el funk ¿Ya? Pero no era muy conocido En Colombia Entonces Me llama La programadora De televisión Cinevisión Para dirigir La parte musical Empiezo yo A traer Grupos de funk Que estaban formándose Que eran rezagos De los 60 Lisandro Zapata Con los bandidos Etcétera Bueno Y otros Que no recuerdo Y nosotros Cuarta generación Empezó a tocar funk Lo que era Erwin and Fire Toto Todo ese estilo Y lo fuimos Metiendo en televisión Acá Para que la gente Lo conociera Pero pues Eso no nos Produjo muy buen dinero Porque Vino una recesión Porque la gente No conocía muy bien eso Apenas se estaba Familiarizando Y ¿Cantaban en inglés O en español? No Yo hacía las traducciones En español Era lo mejor Para que la gente Lo entendiera Y Posteriormente Pues a ver Yo me conecto Con las memorias Del pasado Si Estamos hablando En los 90 Tal vez Si Eso fue 82 En adelante Entonces Fue cuando me llamó A la casa Y me dijo Quiero que hagas una producción Entonces Con Humberto Moreno Con Humberto Moreno Propusimos Hacer mosaicos De boleros Boleros Arreglados Más Con violines Un poquito Más modernos Diferente Al formato Anterior Y allí Hicimos Hicimos Los mosaicos Como el Hicimos un mosaico De los Platters En boleros Hicimos un mosaico De los éxitos Del amor Que pegó muchísimo Y empezamos Con motivo y razón Mil besos Y fueron Boleros que pegaron Entonces el grupo Va otra vez Hacia arriba Y toma su vuelo De nuevo Después Del receso Del funk Y viene el año 91 Donde ya Me llama J. Mario Para el programa De dominguísimo Y me dice Quiero que Mermes una banda Sobre el grupo Cuarta de inmediación Pero quiero que Toques de todo Y entonces Fue cuando Empecé a introducir El merengue Con la banda Y Teníamos dos Tompetas Saxo Tombón Etcétera Y empezamos A tocar salsa Y música colombiana Y cambió Pero Seguíamos con la línea Pop Y balada Que siempre Hemos tenido Entonces se volvió Un mix Y empezamos A trabajar En muchas fiestas Etcétera Y después De todo esto Que ha pasado En Colombia Que tú lo sabes Muy bien Viene el reggaetón La tecnología De los DJs Pues ya las bandas En Colombia Se acaban Quedamos tres nomás Con Consuelito Y el hermano Con el cual Yo toco Totalmente Algunos shows Especiales Includes Estamos dedicados Solamente A secuencia Y pista Y en vivo Y a voces A tres voces ¿Qué más te cuento? De mi parte musical Empecé en Pirico No sabía que era Do Mayor Pero tocaba Me puse a tocar ¿En Cali o aquí en Bogotá? En Bogotá Cuando tenía 15 años En el 65 Me dediqué a copiar Con mi oído Que tenía en ese momento Transcribir A pasar a mi guitarra Todo lo que escuchaba De Beatles Animas Beach Boys No había visto de esa época Y me encontré Con Orlando Barrigo Y fue cuando me inició En la música Él fue mi iniciador Pero cuando llegó La era de la depresión Que te conté Que se convirtió No en la bomba Sino en la tropi bomba Y ya Taino orquestas De música tropical Me dije a mí mismo Yo soy músico Y dejé De ir a la universidad Por dedicarme a esto Porque yo tengo que formarme Claro No puedo seguir así Empírico Entonces ingresé A la universidad nacional Estudié varios semestres Allá De teoría y solfeo Después dije Esto está muy despacio Aquí voy a llegar Cuando ya se haya visto Hacer arreglos No me interesa Entonces Contraté a un profesor Que se convirtió En mejor amigo también En la febra Con gran compositor De música Contemporánea Música Culta Digámosle así Todas las músicas Son cultas Ah claro Qué bueno Pero es para diferenciarlo De los clásicos Música contemporánea Es hipólica Entonces Él me enseñó Armonía Contrapunto Fuga Orquestación Y composición En un tempo récord Porque tenía un sistema Que no se lo he conocido A nadie aquí Lo primero que hizo Fue romperme el libro De Ayuradsky De Armonía En la mitad Lo cortó la primera parte Y yo no estudié eso Estuvamos de aquí para adelante A cuatro partes Ya no necesitas Tres partes Perder el tiempo allí Y empecé a hacer Mis primeros arreglos Empecé a hacer arreglos Para Fausto De Colombia A Claudia Le hice uno que otro A Carmen Saduque Y a participar Como director De orquesta En varios festivales Que hubo Festival del Coco En Barranquilla Festival de Oti Aquí en Colombia Empecé a hacer comerciales Inglés como Papas Margarita National Panasonic Betún Baseball Ronaldito Y Una de mis gomas Una de las cosas Que yo más quería Era hacer música Culta Pero ya pues Tiene que ser una música Contemporánea Clásica Claro Claro Entonces más tipo Alvan Berge Belabarto Y esa era mi ilusión Mi profesor me impulsó Me dijo Tú puedes hacerlo Y entonces Me puso una tarea Como una tesis Vas a hacer una obra Para cuerdas Hice la obra Para cuerdas Y él Presentó esto Ante la Sinfónica Juvenil Ernesto Díaz Él dijo Si la obra sirve La tocamos Si no botamos los papeles Saltamos la basura Y entonces Tocaron esta primera obra Que hice A nivel contemporáneo En la Sala Tadirona Del Colombo Americano Claro En la Orquesta Juvenil Después ellos tocaron En un programa de televisión La misma obra Y después en otro concierto Y ya después Empecé a componer Cuartetos de cuerda Quintetos de cobres Obras para violín solo Etcétera Pero pues tú sabes Que esa música Que uno no vive Entonces tuve Lamentablemente Que renunciara A eso Que necesitaba comer Y darle una profesión A mi hijita Y pues a grosso modo Eso Ahora me dedico A la producción Solo Digamos Grabar música Nueva Era Con teclados Compongo Y he producido Ya dos CDs Los tengo en iTunes Hace poco Hasta hace poco Los tuve Ahora voy a hacer Unos cambios CD Baby Y básicamente Es lo que estoy haciendo En esa época Activo Sí, activo Todavía en la música Sí, claro En producción Pero Ah, pero producción Ya no tanto En presentación También Ah, sí En esos teclados Sí Ah Tipo Kitaro Yassaka O Bagielis Más o menos Entonces Porque me gusta Y porque Soy instructor De meditación Y soy muy afín Con lo que estoy haciendo De yoga De meditación Es a lo que he estado Muy dedicado Viste por allá En Brasil También estuve en Brasil Claro que sí En mundial Algo así Sí, en el mundial Mi hijo mayor Que vive En Brasil En Sao Pablo Me llevó Y pues Tuvimos algo muy lindo Allá también Ah, bueno Pues hombre César Mil gracias Usted es un gran músico Y queríamos Como resumir Muy condensadamente Pues su vida Y obra musical Y aquí nos deja Una enseñanza Mil gracias César Gracias